Ya está, se me está erizando la nuca La nuca Ay, ya llegó nuestro primer invitado ¿Qué pasa, boí? ¿Cómo qué, comadre, boí? Uy, mire la comadre luciendo trajecito nuevo Estos son los noñaditos que cantaba el rey David Don Vicente, Don Chente Que es un honor tenerlo aquí en el penthouse de las bandidas Pues el mismo honor tengo yo con tanta belleza Él es comediante, cantante e imitador Con su talento rinde tributo a las máximas figuras del espectáculo Y hoy nos acompaña caracterizando al charro de Huentitán Jalisco Vicente Fernández Él es Carlos Donald Oiga, oiga, Don Chente, ¿a usted le gusta el culi-culi? Pues claro que sí Pero con calambre Con calambre, no, sin calambre, por favor ¿Sin calambre? Bueno, con un poco de toquecito, con un toquecito ¿Le parece? Ah, bueno, pues sí, nada más que no sea muy fuerte Pásele, por favor Miren, miren lo que le compramos especialmente para usted ¡Qué bonito caballo! ¡Bárenme, Dios! ¡No! Oiga, Don Chente Así no, Don Chente Es al revés Ah, con razón Exacto Oiga, Don Chente, ¿qué pasó, pues? Pues es que uno se ha acostumbrado a los caballos A los caballos ¿Y a las yeguas? Pues también, cuantimás ¡Ándele! Se me anda aflojando Mientras no se mastique, Don Chente Porque si no, ¿cómo cree? Yo creo que eso es lo que se me está aflojando Ah, sí Pero está más suavecito que un caballo Bueno, eso sí Más suavecito y más rico ¿Como una yegua? Al colchonadito ¿O como un potrillito? Pues como una yegua ¿Como una yegua? ¿No le ha salido alguna brava? Bastantes Pero pues yo siempre he dicho que hay que arriesgarse El que no arriesga, pues no gana No se vaya usted a ofender Pero la verdad hace tanto calor que mire Ay, ya no aguanta uno Ah, no, pues al contrario Es un placer No se sentió ofendido, ¿verdad? No, bueno, síganme ofendiendo Esto es muy sencillito Usted va a cantar una cancioncita con una palabra que le va a dar mi comadre Yo le voy a decir una palabra y usted va a seguirse con la canción Y aquí mi comadre que no es nada maldosa ni nada No, Don Chente, más tratándose de un figurón como usted Don Chente, le voy a dar unos pequeños toquecitos pero con mucho cariño Ah, bueno, porque sea libre, hasta de sobra Hasta de sobra, no, de sobra la comadre Chicos, animalos, yo no Comadre, vuelta A ver, una vuelta A ver, una vuelta Don Chente, por favor Concéntrese Ya estoy sintiendo A ver, ahí voy Ahí voy Va Comadre, le vas a dislocar el hombro Ok A ver, ahí vamos Volver, volver Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Y volver, volver, volver Anda todo alborotado por volver Ay, mamacita Acá entre nos Acá entre nos Quiero decirte la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste sol Oiga, Don Chente Estás casado Pero, ¿por qué? Pues que no vas a usar así con tanta belleza Ay, mire Ok, otra canción Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por así como que sentí que se me ablocó el culí, culí A ver, otra vez, otra vez Esa es mi canción favorita Necesito que me la cante más Por tu maldito amor El día que te encontraré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusión Ay, ja, ja Por tu maldito Y ya con eso A ver Estos celos Estos celos me hacen daño Me enloquece Jamás aprenderé a vivir sin ti Y ya con eso Pero todavía ni les hubo Don Chente nos ha exagerado Ya usted la verdad Ya, ya, ya Ya anda muy quejumbroso Mire, yo le aplaudo para que siga cantando Ah, sí Por favor Mientras no se cansen de aplaudir Yo no me canso de cantar Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo Y lo... Ya se me quedaron Y tú me dieron las manos Apriétale, apriétale, apriétale Contigo tenía todo Y lo perdí La última nota Arriba Estos celos me hacen daño Me enloquece ¡Ja, ja, ja! Canciones para echar pasión ¿Cuál es la canción que más les gusta a ustedes para echar pasión? Pero que no sean de ustedes Que sean de otro cantante Hay una en lo especial del señor Nelson Ed Ajá Que dice A pesar de todo De todo lo que yo sufrí Todavía lamento Aquel día Cuando te perdí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! Y de natas No, y sobre todo Un buen tequilita Un traguito Con una canción romántica Saludita Digamos salud Digamos salud Saludita, saludita Salud Ahora sí Salud Aparte Es viernes Y toca Y hoy toca Muy bien Ya pasaron por los toques Ahora están con nosotras Que les toca Que nos canten los dos ¿A qué entre nos dos? Ay, qué linda canción Es de mis preferidas Pero de pie De pie Sí Paraditos Paraditos Tú me haces Segunda Yo le hago Usted hágame lo que quiera Bueno, porque no Ay No, si es así Pues yo también voy a cantar Por presumir a mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquila Que pa' probarlos De tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos De tequila Les platiqué Que me encontraré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y hasta hay momentos Que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Así romántico los dos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Vérono 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 Y que a mi lado Y que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la vida Vérono 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 El asterisco Para que no se salga Ahí está Tiene que apretar el mariachi O voy Bueno yo traigo hoy muy bonita vista Vérono 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 Con la izquierda Con la izquierda Con la izquierda No, todavía no está No, no, no Agárrense de las manos Es la canción Agárrense de las manos Unos ojos conmigo Agárrense de las manos Ahí está Agárrense de las manos Juntos de los ojos ¿Cuál está? Juntos de los ojos Subele, subele Juntos de los ojos Bonita No, es que con ellos Se sienten dobles La palabra es burro ¿Burro? Burro Una canción Segura vas a querer viaje Y ándale Si no le toca, toque Este, ha de ser Me dejó mi pollo el gato No, ese es pollo Ah, ya me acordé Ya, a ver A ver, a ver Este No, esa tampoco Ah, chico A ver Alguien que quiera Alguien que quiera Adaptándola 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 Cualquiera Este No, adaptándola Yo tengo una El burro El mismo burro Yo puedo robar Yo tengo una A ver, a ver A ver, a ver Bien Arre que burrito A que michu Muy bien A que michu Arre mi burrito A que michu 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 Ya, ya No, si no No, si no Yo siempre No, si no No, si no No, si no No, si no Carlos Donald Salinas Gordillo Y donde quiera Soy Carlos Donald No me he cambiado El nombre Hasta hambre da Sí, está fácil Hasta ser más chiquito Muchachos Muchísimas gracias Se divirtieron Bastante 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 Muchas bendiciones A todos Gracias 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 por acompañarnos Nos vemos el próximo viernes 10 de la noche Las bandidas ¡Fortante!